A la mente, la verdad Bueno, a ver que se cuece contra Surtur El Surtur está bugueado Así que habrá que ver Si abusa El bug o no Aunque bueno, ayer lo jugué yo y de bugueado O sea, sí que se veía Se veía que si tirabas El 1 y tal Te bloqueaba las cosas, pero A mí no me funcionaba mucho, la verdad Me he colado un poquillo aquí, la verdad No sé si le tengo que dejar este red Vale, bien Perfecto Le he gastado las bits, le he matado y le he robado el red Mejor escenario imposible Vámonos Y vamos a pillar esto A partir de anteriores la he perdido contra este tío Así que bueno, si le gano son 100 de elo Lo único malo es que este matchup no creo que sea muy bueno en duel Porque eso, en Conquest tienes que ir TP y Blink Perdón, si te haces beats Pues hombre Rarete La verdad Si te haces beats con Surtur Ay, que coño Porque se ha tirado ese 1 No sé por qué se me ha tirado ese 1, la verdad Vale, bien aguantado ahí Está claro que no se va a subir la ulti O por lo menos de momento no Vamos a pillar el regrow ya Al 2 Que necesito el mana Y luego haremos el hidras Luego haremos serrated Seguramente tenga que hacer algún brawlers o algo Y a veremos si se pilla Healing o no Set y nemesis Ah bueno, sí Eso es lo malo Que es bastante tanky Vale, bien Si ha terminado subiéndose la ulti Pero bueno Yo la verdad es que no me lo hubiera subido Aunque a veces le puede Le vendrá bien para pillarse O sea, para zafarse de mi zoom Bueno, de momento bien Tendremos ulti ahora para el Para el red también Supongo que el pavo tendrá a las beats también Lo único malo es que me quita bastante Y necesito darle Necesito darle varios combos para bajarlo Porque no le puedo tradear con básicos Pero no lo tengo mejor sustain evidentemente ¿Cuál es el peor matchup de ti? ¿Cuál es el peor matchup de ti? ¿Cuál es el peor matchup de ti en duel para ti? Yo creo que tiene que ser uler o pose Diré Diré Pose Vale, free red Voy a irme ahora No me quiero pegar Bola de surto ¿O le dan algo más? Nada, solo le curan Voy a robarle los cofres No sé si me renta mucho pegarme aquí Supongo que no No sé si prefiero farmear, la verdad Voy a gastarle algo Era muy risky ahí Si el pavo me tiraba a beats me moría Vale, ahí lo he hecho perfecto Ah, que puta mierda tío El pavo se está subiendo el 3 Y el slow me ha jodido la vida Y se ha tirado también la shard de Moomenepipa Que no le pude dar Un forge, la verdad Un forge Es una cagada Pero si le mataba ahí Le tiraba la torre 100% Porque tenía todas las waves al lado Pero bueno Un forge Vamos a hacer las beats y la ulti al menos Ahora pillas al berserker A ver como de Ope Ahora con el tema del bug y tal Con tir escapa la ulti de pose Da igual Pero no puedes hacer nada contra pose Está pillándose un exe Supongo Me va a quedar rápido Vamos a pillar el hydras Y ahora me voy al Ya me voy del tirón al blue Vale, no puedo No sé cuándo sale Ahí veis que la pasiva del berserker Se la activa mucho más Mucho más rápido Lo bueno es que la va a tener antes Pero luego ya no la va a tener Así que Voy a ver si lo puedo matar aquí Vaya Un forge Va a dar la ulti ahí Pero bueno Vamos a gastar la suya Tengo dominio ahora de buffos Supongo que no No le da tiempo a defender el red Bueno, no estoy seguro A lo mejor sí No creo, pero A lo mejor se ha ido mi blue Creo que no No debería, vaya Bueno, full exe ya Le saco mil nada más Voy a pillarme esto Para algún menepila Necesito 100% Voy a hacerme yo Voy a hacerme yo el serrated Y... Y... Y luego no sé qué hacerme La verdad No sé si hacerme yo también un exe No creo que sea la opción La play correcta Pero para que te gane composición Debes saber Cómo jugar contra ti Ya, bueno Está claro Vale Buen daño Tengo que cultear aquí Vale Están dando los putos 12 todo el rato Para que te... Vale, bien Nos llamas aquí la torre Buena play Me... Joder Coño, le pasan los básicos, tío No sé qué... O sea, me preocupa Que sea un horrífico Alguna mierda así El segunda... El segundo relic Ah, bueno Se ha pillado bling Y está pillando más... Supongo que eso es un contagio, ¿no? No sé si pillarme Un titans, la verdad Supongo que no No sé si hacerme yo también el prop, vamos Puede ser una buena compra Puede ser una buena compra, creo Voy a hacer esta wave Voy a maquear a por el... Serrate Y voy a setupearme Para el fire y demás A ver qué se puede Ahí se me along Ahí se ronny A ver si le puedo ganar El fénix Aunque sea Antes de que sea Contagion Porque el contagion Sí que me va a joder un poquillo No por el daño Pero por el healing Quiero ser red ¿Sabes reshub con pamana? Siempre lo intento, tío Pero... Bueno, no siempre Pero lo he intentado unas cuantas veces Y... No ha colado, la verdad Creo que debería morir aquí ¡Joder! O sea, va a acabar muriendo Pero me toca los cojones Tener que hacerme el blink aquí La verdad Vaya dropeada Histórica de kill, cabrón Dropeada histórica Y ahí si me he pillado He perdido el red No sé si me da tiempo Hacerme esto, la verdad Vaya mierda de play, tío Herseeker No sé cómo funciona Ah, mira Me vende el fire Vale Ah, vale Se ha pillado el regrowth Bueno No me parece la mejor compra de la historia La verdad ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el...? ¿Cómo funciona el de esto? ¿El hardseeker entonces? Que hace un millón de años que no lo compro Y seguro que lo han cambiado y de todo Voy a dejarme esos mínimos ahí por si me quiero curar Vaya Vale, se ha pillado el exe dengue ya Vale, se ha tirado beast Voy a curarme aquí con los waves A ver si lo puedo matar O le gasto a la ulti por lo menos Claro Bueno, sí Está bien Entre más power tenga más daño hacen Cada hero le das un tick de daño por vida máxima Por vida máxima suya Vale Voy a confiar en ti, Christian Creo que me tengo que hacer un frostbomb for sure Porque si no el pavo va a estar huyendo todo el rato Y no creo que le pueda finisher A no ser... Bueno, a ver Me puedo hacer full daño y ya En vez de el frostbomb me puedo hacer un brawler ¿Se me ha matado la voladora? No ¿Cuánta vida tiene ahora? No creo que he llegado Tendrá 2.000 Sí, for sure Tendrá 2.500 o así A ver Tiene... 2.257 Bueno Arondite Compra rara, la verdad No sé por qué no se estaciona nada anti-healing Le vendría bastante bien Tengo el Jotunz y tal Bueno, supongo que finisher aquí Bien Bien Bueno, la verdad que me esperaba Me esperaba una peor Una peor partida Ha sido bastante fácil ¡Hero bueno, pues sí! Wale Y Bueno, pues ya nobody esperaba sell